De Celso Gamboa ayer y también del ex embajador de Costa Rica, en una extensa comparecencia el magistrado Celso Gamboa afirmó que son mentiras muchos de los testimonios que ha recibido la comisión que investiga los créditos del cemento chino, pero para los diputados quien mintió ante la comisión fue el propio magistrado Celso Gamboa, así por lo menos lo establecieron claramente en el interrogatorio, digámoslo de esta manera, y bueno, está con nosotros ya doña Patricia Mora para ampliar mentiras y verdades, ayer eso se dijo de una manera así muy tajante en torno a la audiencia de Celso Gamboa, el magistrado, sobre la cual además doña Patricia Mora había una enorme expectativa. Expectativa, muy buenos días Laura y Denise, muy buenos días. Gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Sí, ayer fue una sesión larga que se inició con la comparecencia del señor Rodrigo Rivera. Don Rodrigo fue embajador en Panamá, fue también viceministro de transportes de doña Laura Chinchilla, me parece. ¿Cuál era la importancia de la presencia de este señor? Este señor había sido contratado en algún momento por medio de otra persona, pero por don Juan Carlos Bolaños, para que les ayudara a la realización de sus negocios de cemento en Panamá, posiblemente ya en el ejercicio liberal de su profesión. Este señor es abogado. Entonces, un día se ponen de acuerdo porque van para Panamá, dice don Rodrigo que cuando él está sentado en el avión ve pasar a don Celso Gamboa, obviamente don Rodrigo es un hombre, un abogado que ejerce aquí, ve pasar a un magistrado de la República junto con alguien y cuando llegan, dice que han salido… O sea, ya don Celso era magistrado, estamos hablando de 2016. 16, 16, 16, octubre del 2016, hace un año. Cuando salen de la manga del avión en Panamá, lo está esperando don Celso con don Juan Carlos y don Celso le presenta a don Juan Carlos. Don Juan Carlos sale en los tres, llama a un carro de alquiler, se van para el mismo hotel, al hotel llega el señor Rojas, Javier Rojas tal vez, que es el que había sido conecte con don Rodrigo y con el señor chino, Huipín, que es teóricamente el hombre que produce el cemento o uno de los representantes de Sinocem de China. Yo le pregunté a don Rodrigo por qué en algún momento, hace un tiempo, él había dado otra versión. Él a la prensa le dijo que él había recibido en su oficina a don Juan Carlos Bolaños y dice que efectivamente tuvo, voy a ponerlo así, tuvo pudor de manchar el Poder Judicial. Dice, no sabía cuánta repercusión iba a tener este caso y me pareció inadecuado mezclar a don Celso Gamboa con esta historia. Dice, por eso en algún momento alteré los acontecimientos. Y no lo citó. No lo citó. No lo citó cuando le habló a la periodista. No, no, y tampoco me parece habló de su viaje, sino que dijo haberse reunido en algún lugar. Luego del señor Rivera llegó don Celso. Don Celso tiene una responsabilidad que yo creo que tiene que estarle pesando. Él sabe que así como el señor Rodrigo Rivera tuvo pudor para señalarlo, por el temor que tenemos los costarricenses, de que un señalamiento contundente contra el Poder Judicial pueda dañar de manera irreparable nuestro sistema de derecho y nuestra paz social. Yo creo que don Celso tiene que ser consciente de que estamos ante un escenario en donde él tiene, en primer lugar, tendría que estar renunciando, creo yo, a su magistratura y no permitir que esto siga agrandándose, ahondándose, profundizándose. Tenemos listo también al diputado Tom Solís, quien estuvo el día de ayer también en esta comisión. Don Tom, muy buenos días. Un poco las contradicciones, las mentiras que usted señalaba ayer del magistrado Celso Gamboa tras esta comparecidencia y tras cruzar información con el ex embajador Rivera. Buenos días. Porque dice que mintió. Buenos días a ustedes, a doña Patricia, a la teleaudiencia. Bueno, uno suma las afirmaciones que ha hecho el magistrado Celso Gamboa a la prensa en las últimas semanas y anoche en la comisión y son tantas las versiones diferentes sobre el mismo hecho que yo creo, como estoy seguro que mucha gente que lo ha seguido, que se trata de un mentiroso patológico. No puede evitar decir mentiras y decir la cosa que primero en ese instante les sirve decir. En un momento dice, no, yo con una persona así no me sentaría a tomar tragos ni hablar para después decir, sí, tomé tragos. Eso en sí mismo no es serio, excepto el problema de la mentira. Es decir, tomarse un trago o tragos no es un problema, el problema es la mentira. Y después en los asuntos serios e institucionales, también la única manera de creer que Celso Gamboa no tiene una relación especial, que no ha usado su poder para tratar de guiar procesos y que su relación con Juan Carlos Bolaños enferma al Poder Judicial, es creer que una serie de hechos probados que él mismo acepta que existen son coincidencias. Y ayer cuando le hicimos estos resúmenes de las coincidencias que habría que creer que son coincidencias para no creer que se trata de un enorme tráfico de influencias, él no tiene respuesta. ¿Qué no son coincidencias, Otón Solís? Bueno, él primero dijo que la visita a Panamá fue una casualidad, una coincidencia que lo estuviera en el avión, una coincidencia que el vuelo de ida fuera el mismo vuelo de regreso, una coincidencia que su letrado haya llamar al fiscal que estaba viendo uno de los casos relacionados con el sementazo, más de cinco veces lo llamó en un 20 días hábiles, es coincidencia. Es una coincidencia que su letrado estuviese en la oficina de una persona que estaba en el caso del sementazo, Enrique González, y que en ese momento estuviesen viendo el expediente del sementazo. Es una coincidencia que ahí estuviese, quiere hacernos creer su letrado también. Es una coincidencia que cuando Juan Carlos Bolaños iba a hacer un procedimiento, una consulta a la fiscalía, ahí estuviese celso para presentarle a la mujer que en el escritorio tenía que darle la certificación, que es Gabriela Quirós, a quien Patricia, miatinadamente Patricia Mora llevó a la comisión. Sería una coincidencia esta serie de hechos, entonces no son coincidencias, es un trabajo sistemático, conjunto, que ojalá que el Poder Judicial en lo que está haciendo lo evoluye y rápidamente si él no renuncia, que es lo que debe hacer, porque tiene el Poder Judicial en este tema, un país que debería estar en la campaña escuchando los asuntos de fondo de los candidatos y eso no es bueno, debía renunciar y con esa enfermedad que tiene de la mentira, pues que tenga un cargo en que no haga tanto daño, porque desde la magistratura se hace mucho daño. Don Otón, ese escuda don Celso Gamboa en que su viaje a Panamá lo habría hecho con una persona, con una mujer, ¿le creen ustedes los diputados esta versión que da el magistrado Celso Gamboa que el viaje lo hizo con una…? Es que eso… En realidad ahí lo que él justifica es el uso de la tarjeta, de por qué utiliza… Otra tarjeta. Otra tarjeta para tratar y no… es decir, ese es básicamente el cuestionamiento que él hace. Él no puede justificar, no tiene comprobante de cómo pagó, insiste en haber pagado en efectivo, pero no guarda comprobante de nada, tampoco nos dice que en una noche estuvo en dos hoteles, pero el otro señor anterior a él asegura que estuvieron sentados durante largo rato en el mismo espacio, en el mismo hotel. Tengo la impresión, yo no sé si don Otón coincidirá en que además hay un nuevo… una nueva arista, don Otón, un nuevo señalamiento que me parece que le da también otra magnitud. Don Celso Gamboa ayer aseguró ante las preguntas que se le hicieron de por qué a la hora de participar en la desestimación del caso de los dos diputados, tanto Morales Zapata como Otto Guevara, a pesar de la información dada por el OIJ, insistió en que eso estuvo en manos de don Carlos Chinchilla. No, no, dice, eso lo resolvió, es decir… El proyecto lo redactó don Carlos Chinchilla, presidente de la Corte. Él está diciendo anoche en la comisión que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia el que toma el expediente en sus manos y el que termina resolviendo y que por eso él ni ha visto la información de llamadas del OIJ, ni… realmente no sé cuál es su criterio, don Otón, pero me parece que esto adquiere una, como digo, otra connotación. ¿Don Otón Solís? Sí, sí, es muy grave, es decir, hay que recordar qué es lo que justificó un elemento vital en justificar la desestimación. Habiendo la OIJ hecho un rastreo de llamadas telefónicas y habiendo encontrado centenares de llamadas entre dos diputados, Morales Zapata y Otto Guevara y Juan Carlos Bolaños en la desestimación… Sala tercera ratifica… Adelante, adelante, don Otón. Y para lo cual Celso Gamboa vota a favor de la desestimación como miembro de la Sala Tercera y la desestimación que es instruida, es decir, el magistrado que lidera el proceso es el magistrado presidente de esa sala y don Carlos Chinchilla, ahora presidente de la Corte Plena, aseguran que no hubo, o sea, que no hubo llamadas telefónicas entre Juan Carlos Bolaños y estos dos diputados. Es un hecho tangible, no interpretable, es tocable. Y esa es la razón principal para la desestimación. Y ahora pues viene la nueva fiscal a la licenciada Navas y se percata de que ese es un elemento fundamental que a pesar del trabajo diligente de la OIJ fue expresamente ignorado. No es que no se vio el documento enorme en que están estas centenares de cruces de llamadas, es que se vio, pero se desestimó. Dice literalmente la decisión de las… eso yo leía párrafos en la comisión. Dice literalmente que no se encontró evidencia de cruces de llamadas entre esos dos diputados y Juan Carlos Bolaños. O sea, no es que no conocían el rastreo de llamadas de la OIJ, es que lo conocieron y decidieron ignorar eso. Es un acto profundamente corrupto, profundamente dañino de la confianza en el Poder Judicial cuando los que les toca impartir justicia ignoran información que es vital para la toma de decisiones. Quiero aprovechar que usted… usted se tiene que ir pronto, don Otón Solís, y quiero aprovechar. Usted especificó, indicó y planteó que Laura Chinchilla, expresidenta, había pedido a la DIS hacer un perfil de Juan Carlos Bolaños por las presiones que él hacía a la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencia, Vanessa Rosales. Y estamos hablando de 2010 a 2013 y que en la DIS estuvo don Celso Gamboa, que ese informe la exmandataria mandó un documento, es decir, por redes sociales aclarando el tema, aclarando el punto. ¿Por qué usted tenía conocimiento de esa información, Otón Solís, y si puede referirse a este hecho en concreto de si Celso Gamboa elaboró o no finalmente ese informe sobre las presiones que Juan Carlos Bolaños ejerció en la Comisión Nacional de Emergencia en 2010 y 2013? Claro, doña Laura. Yo sabía de la relación tortuosa que había tenido Juan Carlos Bolaños con la Comisión Nacional de Emergencias ante una mujer valienta como Vanessa Rosales, que la presidía en el gobierno de doña Laura Chinchilla, y se le plantó. Entonces hablé con doña Vanessa Rosales y me contó del asunto y le dije, ¿qué pasó? Pues me contó que le había contado a doña Laura Chinchilla. Entonces yo llamé a doña Laura Chinchilla a consultarle a doña Laura, ¿esto es así? Y me dice sí, y le insistí, ¿qué hizo usted? Y dice, pues le pedí a la DIS que me hiciera un perfil, que quién era este personaje que se atrevía a amenazar las instituciones y utilizar su poder económico o su carácter o su... debilitarlas, intentarlas ponerlas a su servicio. Ella le pidió un informe a la DIS y ese informe existe un perfil, un reporte sobre el empresario, sus cruces y relaciones empresariales. Y doña Laura Chinchilla me dice, ¿eso fue lo que yo hice? Y entonces por eso ayer le pedí a preguntar a Celso Gamboa si él conocía de ese perfil, de ese estudio. Él, a pesar de que acepta, de que tuvo en el radar a Juan Carlos Bolaños por esas presiones a Vanessa Rosales, niega el... le decía de este informe. Y como le dije ayer, qué sorprendente, que dice que ahí lo conoció, aunque hay también contradicciones en él mismo ayer sobre dónde lo conoció, si fue por eso o por una reunión sobre la trocha, que después negó. Pero ¿cómo usted conoce a una persona con ese carácter, con ese atrevimiento, con esa... Convierte en su amigo de confianza para tomar tragos y para coincidir, entre comillas, aquí y allá. Es increíble los criterios que tiene Celso Gamboa para definir quiénes son sus amigos habiendo entrado en contacto con este señor de esa manera. Bien. Don Solís, sabemos que usted tiene un compromiso y yo no quisiera atrasarlo con su compromiso, pero entonces aquí estamos también con doña Patricia Mora. Sí, sobre este punto es llamativo. Ayer hablábamos, le preguntábamos a don Celso sobre eso. Él en abril de este año dijo que a partir ya de los problemas que habían surgido con lo del cemento, entonces que él se había distanciado de don Juan Carlos Bolaños. Y entonces sí le preguntamos, pero si usted ha confesado que del 2013 al 2014 tuvo, siendo usted director de la DIS, tuvo al señor Bolaños bajo su radar. Entonces, efectivamente, don Celso ha establecido y ha fortalecido relaciones con un hombre seriamente cuestionado, porque esta no es la primera vez. ¿Relaciones desde el 2010? Desde el 2010. Sabemos que no es la primera vez que al señor Bolaños se le acusa de una actitud desafiante de amenaza, así lo hizo con dos altas funcionarias del Ministerio de Hacienda, porque le explicaban algo sobre el desalmacenaje del cemento. Yo creo que estamos ante un tipo que efectivamente se ha dado cuenta que sus tentáculos pueden cubrir el país entero y está envalentonado. Creo, doña Laura y Denise, que nosotros tenemos el deber de investigar hasta el fondo lo que sucede en el Poder Judicial. Mañana tendremos al señor director de la OIJ y al señor fiscal general. Ahí ha habido una serie de desencuentros, la opinión pública lo sabe. El señor Espinosa del OIJ ha salido a desmentir al fiscal general de la República cuando se atrevió a decir que es que no había habido informe de llamadas. Hay un informe que habla de más de mil llamadas telefónicas que cuando cae en manos de las personas que tienen que decidir resulta que lo consideran intrascendente, que consideran que eso es un cruce de comunicaciones perfectamente normal. Y en ese sentido me parece que lo que se ha tejido dentro del Poder Judicial y que rodea del todo un caso como este son como unas redes, unos círculos en los estrados más altos de interferencia descarada en la decisión de los asuntos y jerárquicamente en lugares inferiores, unos comportamientos de silencio, de acatamiento de disposiciones. Lo que acaba de suceder con la fiscal de Providad, una muchacha de 29 años que estuvo con nosotros hoy en la noche, digamos, todavía le advertimos, vea, y en la mañana siguiente es separada de su cargo por los hallazgos que se hacen cuando se allana las oficinas. ¿Usted cree que va a ser necesario llamar al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, después de que Celso Gamboa dijo que el presidente de la Corte fue quien desestimó, quien redactó el proyecto de desestimación de las causas contra los diputados Víctor Morales Zapata, el diputado Walter Céspedes y el diputado Otto Guevara? Otto Guevara, sí, es una desestimación. O sea, él indica la responsabilidad en el presidente de la Corte actual. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Dice que él fue uno de los firmantes. Pero no es su responsabilidad revisar el documento. Claro, y es un documento que tiene más de 700 folios que se atrevieron a revisarlo en seis días, eso es lo que hicieron. Y él dice que es normal, que esa premura es normal en los casos y que insistió en que él, por un asunto de que era el más nuevo en la sala tercera, de que él lo firmó de último, que quien tiene la responsabilidad de que ese caso haya sido en ese momento desestimado, es decir, responsabilidad tan grave que sabemos que es un caso que está reabierto hoy en día, fue don Carlos Chinchilla, actual presidente ¿Qué le permite, por lo menos, ir estableciendo, Patricia Mora, que Celso Gamboa haya conocido a Juan Carlos Bolaños en el 2013, 2010, cuando se le investigó él, estando en la DIS, porque la expresidenta Laura Chinchilla le pidió un informe sobre Juan Carlos Bolaños, que coincidieran en el avión, en el vuelo, que tomaran tragos, por lo menos él aceptó, tomaran tragos en Panamá con Juan Carlos Bolaños. Que se quedaran en el hotel. Y que además se quedaran en el mismo hotel y que hoy se conocen varias contradicciones y que él dice que no es amigo de él. ¿Qué le permite a usted ir hilando, Patricia Mora, miembra de la comisión especial que estudia este caso? Vea, doña Laura, yo creo que es una evidencia más de un tejido que ha ido tomando forma y fuerza, desgraciadamente, en nuestro país de un tejido en donde aparecen vinculados altos jerarcas políticos. Recordemos, recordemos, don Celso tuvo unos altos cargos, ha tenido una carrera vertiginosa, tanto en los cargos públicos, en los cargos en el sector, en el Poder Ejecutivo como en el Judicial. Empieza, yo ayer le pregunté, bueno, ¿y a usted quién lo recomienda? Ante don Luis Guillermo Solís como ministro de Seguridad Pública, él me dice que don Mariano Figueres, él ocupa también en este gobierno cargos muy importantes antes de ser magistrado. Y entonces, cuando ayer este primer señor, ex embajador en Panamá, me narraba qué sucedía en el lobby de ese hotel en Panamá, estaba claro que ahí estaban sentados políticos de larga data en este país, que han gobernado este país, con señores que son los encargados de repartir justicia en nuestro país con un magistrado, un joven empresario multimillonario que no recuerda cuántos aviones tiene, ahí sentados tomando tragos. En un fin de semana en Panamá van a cerrar negocios. Yo repito, doña Laura, la vida privada de las personas, los negocios privados que hagan el ejercicio liberal de su profesión, no es mi preocupación. Mi preocupación es que en esa mesa estuviera un magistrado o mi preocupación es que haya viceministros, ministros, diputados que estén favoreciendo el contubernio entre unas élites políticas y unas élites económicas. Eso es lo que nos tiene en la situación en la que hoy nos encontramos, indudablemente. Usted esperaría, bueno, ya hay comentarios, pero usted esperaría que en las próximas horas presente su renuncia a Celso Gamboa. Yo esperaría que don Celso siente cabeza, como dicen, que lo haga por su familia, porque acudió varias veces a pensar en su familia, que lo haga por el país, doña Laura. Nosotros, insisto, estamos empujando al país a un grado que podría ser de no retorno. Ayer… ¿Por qué? Porque, doña Laura, se ha perdido en primer lugar la credibilidad en el Estado de Derecho. Hay un poder que ha sido el judicial con manchas, con vacíos, con interferencias inadecuadas, pero hemos creído en alguna independencia del Poder Judicial. Y creo que eso se ha deteriorado visiblemente en los últimos días y a la luz de los últimos acontecimientos. Hay comentarios. Hay más comentarios, así es. Maylin Cruz dice, bien quedó demostrado que esto se gestó desde gobiernos anteriores o entonces, ¿dónde están las bitácoras de ingresos a casa presidencial del gobierno anterior? Claro, desaparecieron, dice Alejandro Sáenz. Aquí la ley aplica a los pobres, jamás a los ricos y conectados, menos si están tantos embarrados en la estafa bancaria. Han mentido descaradamente y no pasa nada, suspendidos con goce de salario, que insultó al pueblo. Dice Carolina Jiménez, muy interesante, situaciones semejantes deben de haberse producido por decenas de décadas anteriores. Claro. Permítame, doña Laura. Cerré yo, Patricia. Para cerrar, don Celso Gamboa inició su comparecencia diciendo que él conoció a don Juan Carlos Bolaños en casa presidencial en el gobierno de doña Laura Chinchilla. La señora diputada, doña Sandra Piz, dice que eso no es así y resulta que no existen bitácoras. No sabemos quiénes entraron y quiénes salieron a la casa presidencial durante los cuatro años del gobierno, doña Laura Chinchilla, y por lo tanto no podemos saber. Lo que sí dice… Pero sí fue investigado y la… Sí, sí. Fui investigado. Sí, sí, pero digo, hay efectivamente… Queda sembrada la duda. Está sembrada la duda porque él dice que fue en una reunión de trabajo en donde, como bien lo ha reconocido doña Laura a don Otón, fue a solicitud de ella y ante una queja de una mujer que en ese momento dirigía la Comisión Nacional de Emergencia, que se le empezó a… que empezó a estar, como dice don Celso, bajo el radar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Y esperamos entonces esta semana la convocatoria del fiscal general. Mañana llega el fiscal general y el director… Mariano Figueres. De la OIJ y el viernes, y el viernes don Mariano Figueres y don Justo Pastor López, el letrado de don Celso Gamboa, que se ha permitido, que se ha tomado el derecho de llegar hasta donde el fiscal que tenía que hacer la primera redacción de la desestimación de los casos de los diputados. Bueno, muchísimas gracias a Patricia Mora, también a Otón Salís, que estuvo con nosotros en el análisis de lo que fue esta comparecencia tan esperada, que generó tanta expectativa. Nos vamos entonces con las imágenes de CámarasDiales.com, de cómo está el estado de las carreteras en este momento en Curridabad. Al final de la Florenzo del Castillo, Multiplaza del Este.